Atrévete con Javier Cárdenas ¿Diga? Hola, quería información sobre un piso que alquilan en Móstoles Pues es que ya como lo tenemos aprobado me parece que eran 800 o 750, es que es mi marido el que... Ya, le entiendo perfectamente Sí, el que lo lleva, yo ahora mismo estoy en mi casa y voy a estar en el hogar ¿Y qué tal está ese piso para decirla que a lo mejor nos interesa y nos encantaría vivir en Móstoles? Pues es que mi marido ya le digo, usted no está aquí Entonces yo lo único que puedo hacer y de tal manera es que tenemos ahí cogida una señal Con su correspondiente recibo hecho Yo la entiendo, pero usted tiene que comprender que yo a lo mejor le podría pagar un poquito más Un poquito más, un poquito más que esos que tiene usted ahí Ya, pero mire usted, es que ya no se trata ni de pagar un poquito más ni de pagar un poquito menos Le entiendo perfectamente Una sesa y otra que oiga que yo si no hubiera sido de palabra Cuando estás dando un marrón que no veas Yo es que soy hermano de Andy y Lucas Andy y Lucas, sí, sí los conozco Pues soy uno el hermano, el mayor Y por eso es que tenemos la forma esta de hablar así Contentos, cantando y alegres ¿Me entienden? Ya, ya ¿Cómo se llama usted? Yo me llamo Sonsoles Sonsoles, qué bonitos Usted lo que tiene es muy buen corazón Y gracias por su amabilidad No, buen corazón tampoco Yo soy una persona normal Por su amabilidad Porque te quiero Sonsoles Y no te conozco Y alquilo tu piso Y viva Andy y Lucas La madre que los parió Bueno, dígame usted su número de teléfono A ver No, no, sí, está marcado ya en el móvil Está marcado Ya, pero bueno, por si acaso A ver si me da mal el móvil Por si acaso, venga Pues es el Seis Noventa y cinco Noventa y uno Treinta y cuatro Treinta y cuatro Treinta y seis Treinta y seis Cuarenta y dos Cuarenta y dos Cincuenta y uno Cincuenta y uno Treinta y seis Y ahora pon un doce porque es de Cádiz Y ponga hermano de Andy Lucas Pero, mire usted, la gente que sea hermano, que sea primo, que sea pariente de la persona que sea Yo, eso a mí me da lo mismo A mí yo tengo unas condiciones para alquilar el disco y nada más Te entiendo perfectamente, Sonsoles, la gente encantadora, la gente que alquiláis los pisos con dinero Vamos ya, todos juntos a vivir, vamos todos a vivir Venga ya, Sonsoles, que estoy harto ya Bueno, que se me quema la comida Venga, gracias Adiós, Sonsoles Adiós, adiós Adiós, adiós En Cadena Real Con Javier Cárdenas